Hola, hola mis amores de ellos. Bueno mis amores, miren, hoy les voy a mostrar la decoración de mi sala en otoño. Es algo muy sencillo, pero me gusta así porque ya que mis muebles son un poco oscuros, son oscuros, mi sala está pintada de blanco, pero mis muebles son oscuros, la chimenea es oscura y así. Entonces le quise dar un poquito de color anaranjado porque me gusta el color tradicional, el anaranjado, el color de marrón, otoño. A mí me encanta mis amores esa temporada de otoño. Entonces voy a mostrarles cómo estuve poniendo la área de televisión y así. Miren mi gente, aquí estuve poniendo mi área de televisión, lo único que le estuve poniendo es, aquí tengo las fotos familiares que siempre me gusta tener en mi casa, siempre me gusta tener las fotos de la familia, así. Aquí estuve poniéndole una guinarda y le estuve poniendo estas dos calabacitas. Como ustedes saben que es como la área de televisión, me gusta tener la televisión ahí en un futuro, no sé, porque yo la tenía aquí. Pero me gustó más ahí en este modo. Por aquí lo que tengo son mis plantitas, que se las voy a mostrar. Voy a mover un poquito. Miren, en esta esquinita lo que tengo son mis plantas, porque ustedes saben ya hay que entrarla para adentro. Y aquí lo que estuve poniendo fue esta canasta con calabacitas, unas ramitas secas y así. Para que le dé una, ¿cómo te digo? Una sensación de otoño y bonita a mi área de televisión. Miren, ese es mi mueble de ver televisión, ahí lo tengo yo muy pleno, porque ahí nos sentamos. Tal vez le pongas una mantita, no sé, no se la iba a comprar, tengo que ir a Worma porque fui y no vi manta de esta temporada. No sé si se la compré blanca o que me sirva para todo el año. Y aquí en esta área lo que tengo es, miren, la bocina y la música que tengo aquí en esta área. Y esos cuadritos que son de unos pájaros, porque a mí me encantan los pajaritos y esas cosas. Entonces eso va con la temporada. Miren, ahí tienes hojas secas, como hojas otoñales, ramitas y así. En esta equinita tengo ahí esas dos canatas. Esa canasta yo la tengo ahí porque ahí yo puedo poner mantas, puedo poner cosas que no quiero que se vean, que es, haga ver la sala, ustedes saben, medias reguerositas. Entonces ahí me gusta poner cositas y así. Y la pitorita de caliente, de pega caliente que tengo ahí y así. Y aquí atrás lo que tengo es esta cajita, que aquí pongo los controles de la televisión, los controles de mis lámparas y así. ¿Ustedes ven? Entonces vamos para la otra área. Tengo dos áreas. Miren, esta es la área de mi chimenea, que también la voy a estar decorando con ustedes. Ahí arriba por ahora la voy a dejar un poco plena. Voy a dejar de cansar esa área ahí porque quiero ponerles una rama seca, mi gente. Entonces por ahora la voy a dejar, ahí arriba la voy a dejar de cansar un poco porque tiene rama el cuadro de los pajaritos. Se lo voy a mostrar ahora. Tiene rama el cuadro de los pájaros y esa cosa y todo va como en conjunto. ¿Ustedes ven? Entonces voy a dejarla así por ahora. Después no sé si le voy a estar poniendo algo más, una ramita o algo. Le voy a mostrar porque quiero ponerle como rama seca. Pero por ahora lo voy a dejar así porque mi chimenea es oscura. Entonces quiero otoño, pero no quiero tanta oscuridad. Quiero como claridad y así. Entonces vamos a empezar a decorar por aquí. Le voy a mostrar también por esta área. Miren, gente. Aquí tengo el mueble grande. Allá en la ventana puse la silla. Miren. ¿Ustedes ven? Ahí puse la silla. Entonces aquí tengo todo lo que voy a utilizar. Mi gente. Todo lo que voy a utilizar. No es mucho, pero se va a ver bien bonito porque no hay que saturar tanto. Así, mi gente. Entonces voy a empezar con esta área. Voy a empezar a decorar esta área. El área de mi chimenea. Para mostrarles cómo es que la voy a poner. Muy sencillita. Pero se va a ver bien bonita y elegante y acogedora para esta temporada de otoño. Bueno, mi gente. Vamos a empezar. Aquí lo que voy a estar poniendo. Miren. Tengo este... Una luz de cristal. Que le puse una rama seca. Y una flor. Miren. Lo voy a estar poniendo por aquí. En esta aquí. En esta aquí. Miren. Es algo muy sencillito, mi gente. Pero al cogedor, como les digo. Tengo esta otra botellita. Miren. Que también le puse una flor. Y tiene ramita seca. Se la voy a estar poniendo. Miren. Esta. La voy a poner por aquí. Que son las... La voy a estar poniendo por aquí. Para que esté como a deliver. Pero que se vea bien acogedor. Bien bonita. Entonces, aquí en esta área. Miren. Lo que estoy poniendo fue, miren. Esta. Que son las... La palita. Las pinzas. Y la cosa de la chimenea. También es marrón. No sé si en un futuro la pinta de... De dorado. Eso ahí. Pero es marrón igual que la chimenea. ¿Ven? Entonces, así. Quiero poner mi área. No sé si después. Le agregue algo más arriba. Porque tengo unos jarroncitos. Que le voy a mostrar. Que... Quiero agregarle. También ramita seca. Pero... Miren. Es algo muy sencillito. Miren. Pero acogedor como le digo. Miren por aquí. ¿Ven? Así... Eh... Va a quedar esta... Esta pequeña área. Eh... También tengo un candelabro. Que lo voy a poner de aquel lado. Miren. Que es uno. Porque tenía tres. Y se me rompieron. Miren. 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 Hace joyito. Porque tiene como... Aquí miren. Le voy a mostrar. Tiene como... Anaranjadito. Si yo quiero. Le puedo poner la vela. Si quiero. Le puedo poner una calabaza. O si quiero. La puedo dejar así mismo. Porque... La calabaza... Eh... Puedo ponerle unas flores. Lo que sea. Miren. Y se va a ver precioso. Pero... Lo voy a poner así. ¿Ven? Así solo el candelabro adorna. ¿Ven? Porque tiene como una... Una... Como una pequeña bola anaranjada. Pero si yo quiero también, mi gente. Puedo agregarle. También. Miren. Una calabacita. Y se va a ver hermoso también. Miren. ¿Ven? Miren como se ve. Entonces... Así... Va quedando... Mi área de mi chimenea. Hasta que... Busque los... Las ramas secas. Si no es que la deje así. Le voy agregando. Le voy a decir. Entonces, mi gente. Vamos por la área de... De la mesa de centro. Que es... Aquí tengo velitas y cosas. Esta área de la mesa del centro. Es una área que se utiliza también mucho aquí en mi casa. Aquí no tomamos el café. En familia. Tengo varias cositas. Tengo varias orciones. Y todo va amarrando. ¿Ven? Como que todo va combinando. Los colores. Con lo de la chimenea. La madera. Y todo. Miren. Todo va combinando. Y voy a ir quitando esto para... Para ir decorando esta área. La velita es anaranjada. No sé qué pasó. No la encontré. Miren. Aquí tengo mi jajón preparada. Le estuve poniendo un jarrón... Dentro. De gritar. Porque así... Quiero que quede la rama. Esta... Esta base. Este jarrón es bastante ancho por aquí. Quiero que la rama quede como encogida. No quiero que quede tan regada. Sino que quede un poco más recogida. Entonces voy a empezar a hacer mi arreglo otoñal. Es algo muy sencillo. Pero a la vez muy bonito. Miren. Esta rama... La tienen en un goma. También la vi en la tienda del dólar. Voy a hacer la base. Y la voy a estar haciendo... Así. Le voy a ir poniendo de toda... Colores. Porque no quiero tampoco saturar solo con un solo color. Para que se vea todo bien... Bien bonito. Se vea bonito y muy claro. Así va quedando. Voy a ir mezclándole la ramita. Ustedes le ponen en el ciego así. Para que quede... Su rama bien... Miren. Ustedes saben por qué escogí esta... Esta rama. Porque miren. Tiene los colores... De... De jarrón. También va a amarrar con la vela. Con la velita otoñal. Entonces... Les saben el marrón, el naranja. Aquí tengo también esta pequeña... Esfera. Que también va a... A mezclarse todos los colores. Para que se vea todo bien bonito. Y así el escogedor. Ustedes saben mi gente. Porque en otoño... Ustedes lo van haciendo así el arreglito. Lo van... Como usted quiere que quede. Si quiere que quede... Más recogido. Yo quería que quedara no tan bajito. Porque con el marrón también es... Cómido. De todo lado vamos a este lado. Voy a ponerlo así. Una ramita de este lado. Para que quede también bien... Bien bonito de todo lado. ¿Ve? Entonces miren mi gente. Tengo esta. Que son como... Como plumitas. No son plumitas. ¿Cómo se llama? Bueno. Después me busco el nombre. Porque esa si no me la sé. Esa es la que le va a dar ese toque. Un toque más... Más otoñal. Más de baja. Y así. Así está mi arreglito. Más otoñal. Entonces lo voy a poner... Por aquí. Aquí voy a estar poniendo una peleta. ¿Ve? Entonces esta... Voy a empezar a poner por... Por diferentes lugares. Porque también le voy a mostrar... Cómo tengo... También voy a poner mi área... Mi entrada. Miren mi gente. Esta es mi entrada. Entonces lo que ustedes ven aquí en la mesa. No se va a quedar ahí. Es para decorar también mi entrada. Yo tengo esta lámpara. Tengo la bendición de tener esta lámpara. Que la tengo hace muchísimos años. Que me la regaló mi emposo. Y... Mi gente. Miren. Va perfectamente con los colores del otoño. También tengo esa bendición. Lo que voy a hacer es... Miren aquí. Muy sencillito. Tengo aquí. Tengo aquí esta... Esta basecita de madera. Que tengo hace años. Que también fue un regalo. Tengo esta bellota. Miren esta bellotita. Entonces la voy a estar poniendo aquí. En entrada. Todo muy sencillito. Y muy acogedor. Entonces para darle ese toque de otoño. Ese toque... Precioso del otoño. No voy a estar poniendo flores por aquí. Porque las flores las voy a dejar en medio del centro de la mesa. Entonces voy a ponerles una... Una bellota. Miren. Estoy jugando estas bellotas que me encantaron. Podemos ponerlas en grupito. También podemos ponerlas así. De esta manera. Miren. Mi decoración es un poco antigua. Pero... Pero... A mí en lo personal, mi gente, me encanta. Me encanta la decoración así. Miren. Voy a poner esta. Una que... Que quede así como para allá. Y otra que entretenga para acá. Para que tengamos diferentes espectáculos para ver nuestra decoración y todo. Entonces lo que no puede faltar, mi gente, aquí tengo. Miren. Que toque un regalo de una cuñada mía de Santo Domingo. Me hizo este regalo. Me regaló este pajarito. Miren. Y me regaló también este corazón. Miren. Entonces... A mí me pareció muy bonito. Este salito. Miren. A mí me pareció muy bonito. Entonces... Este pajarito lo voy a acompañar allá con la bellota. Porque ustedes saben que... No nos puede faltar esa... Esa sensación de bosque. De animalito. Mi gente. Yo me hago una historia... Unos pensamientos de otoño. Esta temporada es linda y me gusta. Miren. El pajarito lo estoy poniendo por aquí. La piñita está por aquí. Porque son diferentes las bellotas. Estas son diferentes, miren. ¿Ven? Y esta es diferente. Entonces esta la voy a estar poniendo por aquí. La bellotita. El pajarito para entretener. Miren. Lo podemos poner así. Lo podemos poner así. Pero yo lo voy a poner así para que se vean las alitas. ¿Ven? Entonces así se va a quedar esta área. La área de mi entrada. Con esas lámparas. Ay, miren. Déjame prenderla por aquí abajo. Así por esta área que se quede con esas lindas flores. Y así. Esa es mi decoración de mi entrada este otoño. Vamos a seguir aquí poniendo las otras cositas. Porque ustedes saben que tengo unas cositas aquí en la mesa. Y mi otra área. Aquí. Me gusta poner candelabro porque no me gusta que se vea tan vacía. Tengo estos pequeños candelabros. También los tengo desde hace muchos años. Me gustan porque son sencillitos. Son bien sencillitos. Y es como. Lo tengo como en un pito. Si quiero ponerlo en el ladito. Pero no. Por ahora lo voy a dejar así. Y se prestan para decorar con unas ramas. Y ponerlo como así. Pero este año yo lo voy a usar así. Porque quiero que mi cuadro luzca. No quiero saturar el área del cuadro. Entonces. La voy a estar poniendo por aquí. Este. Miren. Miren como va cogiendo. Forma sencilla. Pero se va poniendo muy bonita. Aquí puse una bellota también. Que prende luces. Por aquí. Voy a poner. Esta calabacita. Me gusta no ponerla arreglada. Sino así. ¿Ven? Que se vea. Que se vea como todo. Organizadito. O así. No sé si lo deja así. O lo puedo poner también de esta manera. Voy a ponerlo para acá. Un poquito más para acá. Para dejarle ahí. Porque no estoy decorando de un solo color. Sino de varios colores. ¿Ven? Entonces. Por aquí lo que tengo mi gente. Miren. Aquí tengo otra calabacita dorada. Y el corazón con la piñita. Aquí en la mesa. Voy a estar dejando el florelito. Y como mi mesa es una mesa. Miren. De esta lado voy a estar dejando el florelito. Y esta esfera. Con la vela. Porque ustedes saben mi gente. Que la mesa. Es grande. Es una mesa. Coffee. Así se llama. Entonces. Lo que voy a estar haciendo. Para no dejar. Tan vacía la mesa. Nada más con el florero. Que lo voy a estar dejando. Con esas esferas. Que amarra perfectamente. Con las flores. También con el florero. Con la vela. Y esa base que me encanta. Que es una base como rústica. ¿Ven? Entonces. Como es una mesa bien grande. No le voy a estar poniendo libro ahora. La voy a estar dejando así. Muy sencillita. Con mi arreglo floral. Y todo. Para que todo amarre. Esta. Espera. Miren que se ven. ¿Ven? Y si quiero agregarle mi gente. Otro detallito. También se presta. Pero. Yo lo voy a dejar así como está. Entonces. Vamos por la otra área. Que tengo otra área. Y que me encanta. Miren. Miren aquí en esta área. Lo que tengo es. Miren. Esta aldillita. Que la voy a estar poniendo como aquí. De este ladito. Tengo esta aldillita. Tengo esta mesita. Con una calabacita. Con una calabacita. Aquí en esta sillita. A mi me gustan las cosas rústicas. Me voy a sentar para decir. Como. A mi me gusta la decoración rústica. Ese. Esa. Ese cable negro. No se fijen. Que es. El cable de mi cámara. De mi cámara que estoy grabando. Yo se. Lo tengo ahí para que. Para ponerlo más cerca. Esta área. Es una área muy rústica. Me gusta. No se si agregarles aquí algo más. Pero así me gusta por ahora. Aquí tengo una aldillita. Esa canatica. Que ven atrás. Es. Una canatica. Y yo pongo los olores. Les voy a mostrar. Miren. Aquí pongo los olores. Las esencias. Estuve comprando esta en Huelma. Que es ya de calabacita. Porque ustedes saben. Entonces. Aquí tengo una. Una lámpara. Como un farol. Tengo. Con dos jugos. Que también fue un regalo. Que me hicieron de Santo Domingo. Con esos jugos. La velita blanca. ¿Ven? Con una calabaza. Como. En canasta. Puedo utilizarla perfectamente. También para poner flores. Más calabacita. Pero yo decidí ahora. Utilizarla así. Miren. La puedo utilizar abierta. Con flores. Y así. Pero la quise poner así. ¿Ven? Aquí. Lo que tengo es. La lamparita del olor. Tengo también esta sillita. Que la compré hace tiempo. En una tienda de segunda mano. Y la tengo con la lamparita de. Del aroma. Que perfectamente me encanta. Conocer esa área. La tengo también con un. Letrerito. Que estuve comprando. A señales. Que lo tengo. Y. Hay que ir guardando mi gente. Porque no sé. Siempre hay que estar comprando. Para que queden una. Una temporada. Solamente hay que. Colocarla en diferente. Lugar. Y se ve perfectamente. Muy bonito. Y. Y así tengo esa área. Mi lamparita de olor. Y. Y. Y mis sillitas rústicas. Eh. Letrerito. Y puedo también ponerle ahí. Agregarle. Esta calabacita dorada. Miren. Que le dije. Que le voy a estar agregando. Miren para acá. Y agrego esa calabacita. Perfectamente. Se ve precioso. Y. Y así mi gente. Va quedando mi área de mi casa. Me encanta. Aquí voy a enderezar un poco esta. Así. Y. Perfectamente mi gente. Si yo quiero. Después. Me gusta como está. Pero si ustedes quieren una idea. Y quieren tener un área así. Bonita. Eh. Un área equinera. Y así. Aquí puedo perfectamente agregarle unos palitos secos. Pero. Por ahora. Lo voy a dejar así. Ven. Lo voy a poner un poquito más para acá. Para la equinita. Y. Así. Ven. Como está ahí. Déjame ponerlo. Así. Y así. Es que voy a dejar esa área. Mi gente. Le voy a mostrar. Así mi mueble. Quedó así. Sencillito. No con tantas cosas. Miren. Vale. Así va a quedar mi sala. Para este otoño. 20. 24. Bueno. Mi gente. Espero que les guste. Que se suscriban. Me den like. Compartan este video. No hay que poner tantas cosas. En la tienda de dólar. La venden cosas muy linda. Y muy acogedora. Y le hace ver su casa. Bonita. Y es barata. Para que. Las que no quieran gastar tanto dinero. Para este otoño. 20. 24. Y si quieren ahorrar unos pesitos. Pues vayan a la tienda del dólar. Todavía me falta la mantita. Que cuando vaya poniendo. Agregando cositas. Pues se lo voy a. A dejar saber. Para que ustedes vean. Pues entonces. La quiero mucho. Bye bye. Bye bye.